No bueno, es una experiencia única, contento y feliz más que todo agradecido con Dios por esta oportunidad y al cuerpo técnico por la oportunidad que me da de estar acá. Y bueno, para eso estamos trabajando, ya no tenemos margen de error, si bien nos toca un partido muy complicado, que estamos de local, y yo creo que lo importante es en el aspecto defensivo, el cual me caracterizo, y ahí debemos estar bien sólidos, sabemos que manteniendo el árbol en cero podemos obtener un gran resultado y para eso estamos trabajando estos días, para hacernos fuerte en la parte ofensiva y en la defensiva igual. El grupo es un lindo grupo unido, si bien ya vienen trabajando hace mucho tiempo, vienen de un proceso en el cual se nota la calidad de cada uno de los compañeros y para eso trabajamos y estamos tranquilos y confiados que vamos a obtener un gran resultado el día del partido. Que el hincha siga apoyando fielmente, como lo hace siempre, que se ilusione al igual que nosotros, aún tenemos chance y estamos con esa hambre de poder dejar en Bolivia, de sacar a su lugar, de poder una selección débil, y lo vamos a demostrar con Venezuela, que es un partido muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!